¡Suscríbete al canal! Porque vamos a hablar con un invitado especial. Es un invitado que nos ha hecho bailar a todos. Nos ha entretenido durante muchos años. Tiene, yo creo que el libro que presenta Bailar en el desierto se le va a quedar corto con las historias que puede contar. Él es Juan Arnau. Juan, muy buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Bailar en el desierto podría ser la punta del iceberg de las historias que podría contar en una saga de libros. Bueno, primero porque podría escribir varias novelas, porque no es mi historia, sino es la historia de todos mis antepasados. Desde 1870, en la primera novela, que es Bailar en el desierto, hasta 1970. Y ahora estamos ya en la segunda novela, que es 1970, hasta hoy en día. Entonces, bueno, tantas generaciones dedicadas al mundo del entretenimiento, al mundo de la noche, de la noche nocturno, del baile, de la música, del cine, del teatro, de todo esto, pues da para muchas anécdotas, para muchos episodios divertidos. Sobre todo porque, como decías tú, es un sector del cual todos hemos disfrutado mucho, ¿no? En un momento u otro. Hemos ido al cine, hemos bailado, hemos ido a discoteca, al salón de baile, hemos ido a Monegros, hemos ido a todo lo que la familia Arnau ha ido presentando a lo largo de todos estos años. Ahora hablamos de todo ello. La familia Arnau es muy querida y con Cianfraga, con esa famosa discoteca Florida 135, también con los cines, en fin. Han sido un montón de cosas que durante tantos años ha dejado huella, pero yo quiero empezar por el principio. ¿Tenías claro dedicarte al mundo del espectáculo de la noche? Nada, claro. Y mis padres creo que tampoco. Pero, bueno, las cosas vienen como vienen, todo viene de... Y nos ha pasado varias veces en las generaciones anteriores, ¿no? Todo viene de una ruina. Nosotros éramos unos fabricantes de piensos, de harinas, teníamos fábricas de harinas, de aceites y de piensos, y en los años 70 nos arruinamos. Yo creo que era al principio de los 80 nos arruinamos. Y los bancos se quedaron con todo, menos con la parte esta del ocio, que curiosamente mi familia lo tenía como un negocio secundario. Un negocio para entretenerse, sobre todo mis abuelos, ¿no? Que les gustaba mucho esto del entretenimiento. Nos dejaron eso y con eso empecé de cero, con muchas deudas, con muchas ganas. Entonces, en un momento determinado, me costaba mucho y decidí dejarlo, pero he tenido la suerte, y ahora lo puedo decir, después de estos años, que mi mujer, María Cruz, María Cruz de la Sierra, que es de Ainsa, ella me animó a seguir en el mundo este tan entretenido del entretenimiento y valga la redundancia, ¿no? Entonces, no, yo estaba predestinado a ser un fabricante de piensos, había hecho mi máster en Estados Unidos, había estudiado aquí en ESADE, y como te digo, pues bueno, pues formase estas casualidades. Es más, tampoco me gustaba demasiado la música. De pequeño me gustaba mucho más el cine, porque, lo cuento en la novela, ¿no? De mi habitación a la cabina de proyección del cine de mi abuelo Antonio, había unos escasos 50 metros, entonces yo, cuando era pequeño, me escabulía por allí, por mi casa y tal, y desde muy pequeñito, desde que tenía, pues cuatro o cinco años, he pasado muchísimas horas en la cabina de proyección de cine. Oye, es contar una historia que es empezar de cero, bueno, ahora igual sería más complicado con los tiempos que corren, sobre todo para el mundo del ocio nocturno, ¿no? Pero empezar de cero es echarle un par. Bueno, es lo que te toca. A cada uno nos toca algo en la vida, ¿no? Que decir, además son cosas que no puedes escoger. Quiero decir, yo ahora repetiría toda la historia, porque realmente partir de cero o de menos cero me ha ido muy bien. Quiero decir, sabes lo que es el sacrificio, sabes lo que es el punto de honor, lo que es estar dos años en la lista de paraos. Yo he oído estar dos años, y además lo cuento como una anécdota positiva, ¿no? Cobrando el paro, que mucha gente no lo sabe. Mucha gente de Fragata tampoco lo sabe, ¿no? Porque se piensa que siempre hemos nadado en la abundancia los Arnauri. No ha sido así. Somos gente muy emprendedora, pero quizás poco empresarios, ¿no? Nos ha gustado mucho emprender cosas nuevas, pero después no nos ha gustado, ya hablo a nivel ya particular mío, ¿no? No nos ha gustado gestionar, es decir, nos hemos aburrido, ¿no? En cuanto hemos puesto en marcha un negocio y tal, y nos ha tocado gestionarlo bien, y esto no me ha gustado demasiado. Entonces, he dado un salto enseguida a otro tipo de negocio, a otro tipo de entretenimiento, pues por eso nos hemos metido en tantos líos, ¿no? Y claro, cuanto más líos te metes, pues más fácil es que te arruines, ¿no? Yo me he arruinado, aparte de la arruina de mis padres, que es la que te he contado, yo personalmente me he arruinado dos veces también, quiere decir, y tampoco lo cambiaría. Quiere decir, he sido feliz. Era un superviviente nato del sistema. Y aún no ha acabado, ¿eh? Ahora llevan mis hijos y tal. Y yo siempre lo digo cuando... Hubo una temporada en que estaba mal visto esto de arruinarse, ¿no? Y la gente lo... Yo también, ¿eh? Lo intentabas esconder y tal, usted, pues qué tal, qué mal. Pero después yo cogí este dicho de los americanos, ¿no? Que dicen que no eres un buen empresario hasta que no te has arruinado tres o cuatro veces, ¿no? Y esto me ha salido un poquito para consolarme y ver que tampoco ha estado tan mal estar arruinado, ¿no? Y la prueba la tiene es que yo creo que para salir de los baches estos profundos y tal, has tenido que ser muy pionero en las cosas, ¿no? Has tenido que intentar avanzarte en los demás, ¿no? O sea, dar... Bueno, tú también lo haces con... Ahora lo comentábamos hace un momento con Luis, ¿no? Y yo lo digo por decir que he visto unas instalaciones que se ha hecho él a mano con la ilusión de una persona tan joven que ha conseguido tener las instalaciones que tiene ahora. Y solamente con la ilusión que me lo explicaba, pues me he visto un poco reflejado, ¿no? La ilusión que tenía yo cuando iba a buscar a los artistas, a los disyokies, a toda esa gente por todo el mundo, ¿no? Yo creo que los convencía más por la ilusión que me veía, que es la que te veo yo a ti, Luis, que por el caché que les ofrecía, ¿no? El primer artista así importante, ¿te acuerdas de aquella negociación? Sí, claro, me acuerdo. Fue Jeff Mills, de Underground Resistance, un grupo radical de Detroit, que lo localicé en Berlín. Y íbamos con Cruz, porque yo he viajado mucho, pero siempre buscando cosas muy underground, que lo comentas antes con Melissa, ¿no? Con tu mujer, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el underground, lo poco conocido. Y entonces fuimos a... justo acababan de derribar el muro de Berlín, en los 80, entonces fuimos a un taxista y le dijimos, oye, venos al club más underground de la parte este. Y nos llevaron a un club, que no sabíamos cómo se llamaba, era una cosa extraña, bajábamos por escaleras, que eran escaleras de caracol. No había letreros en el club. Y allí vimos a unos personajes de color. Eran Mike Banks, que después lo supimos, y Jeff Mills, de Underground Resistance, con Friedrich Jaleb, que era su manager. El club era, estaba todo oscuro, con luces rojas, era una fiesta de Malboro, cuando se podía hacer fiestas de tabaco aún. Y entonces allí vimos algo que no entendimos nada. O sea, fue una experiencia para nosotros insólita. Ya veníamos de la música disco de los 70, de los 80, en Frana. Pero yo vi algo, algo extraño, ¿no? Vi algo que no entendía. Y esto me hizo... quizás me llegó un poco a la inspiración, ¿no? Dije, oye, tú no lo entiendes, pero toda esta gente que está aquí, que eran gente además que, vestiendo de manera diferente, se comunicaban a través de unos folletos, que eran los típicos flyers, que tampoco entendía muy bien de qué hablaban. Y pregunté quién era la persona, que estaba detrás de unos barrotes, una especie de... Era un banco antiguo en el Berlín de este. Y era el famoso Tresur de Berlín, ¿no? Y pregunté por él, me dijeron quiénes eran, quise hablar con ellos, las personas de Detroit eran bastante inaccesibles, y me señalaron a un manager que era un Magreby, que era Frederick Jalep. Me senté con él, le expliqué un poquitín dónde veníamos, y que quería contratar al artista que estaba viendo, ¿no? Entonces se puso arriba. Pero tal vez él sabía que estaba hablando con uno de los personajes más undergrounds en aquella época, y aún lo sigue siendo, más filosóficos, más... con identidad propia, más identitarios de la música tecno. Y le chocaba mucho que un mensaje de pueblo, como era yo, tuviera interés en llevar a una persona como Jeff Mills. Me dijo que no. Yo averigüé después dónde trabajaban. Trabajaba en una revista belga que se llamaba Auchun, en París. Fui a París con mi mujer también, lo seguimos, lo perseguimos, hasta que logramos traerlo, ¿no? Y como te decía antes, es uno de los personajes que yo creo que vino precisamente por... No sabían dónde estaba España, lógicamente Fraga tampoco, mucho menos, ¿no? Y era tanta la insistencia que tuvimos que yo creo que... Creo, no vaya, no nos preguntó ni lo que queríamos pagar, ¿no? Entonces vino un poco a ciegas. Era la primera vez que venía a España. Era la tercera vez que estaba en Europa. Había estado dos veces en el Tresur y después aterrizó en Florida. Y, bueno, esa primera negociación que hice, ya te digo. Fue más la... yo creo el convencimiento de los ojos que puse, ¿no? La ilusión que tenía yo de decir, oye, todo esto debe funcionar en mi pueblo, ¿no? En mi ciudad, ¿no? Porque en Berlín sí, y en Fragán, ¿no? ¿Conseguir hacer una discoteca, un ocio nocturno tan específico, era una apuesta arriesgada? Bueno, muy arriesgada, claro. No muy arriesgada, súper arriesgada. Y así nos fue, hasta contar que nosotros en aquella época veníamos de la Ruta al Bacalao. Era un apéndice de la Ruta al Bacalao. Metíamos muchísima gente con Djokais de música máquina, de música bastante sencilla. Era que te pones a revolucionar, yo no hablo mal. De Ruta al Bacalao es una... Era un producto que funcionaba muy bien a nivel comercial y nos daba muchos problemas. Y entonces dimos el salto y pasamos, por decir algo, ¿eh? De un Chimo Bayo, o de Quique Jaén, de gente muy comercial de la Ruta, a traer a un tío de Detroit, ¿no? A Frag, por primera vez en España. Y vaciamos la disco. La vaciamos, o sea, el público nuestro no entendió nada de lo que hacíamos. Y no entendió nada de lo que hacíamos prácticamente durante varios años. Lleva un par de años y estuvimos perdiendo bastante dinero o dejando de ganar. Pero veíamos que cada vez había... Yo creo que también hemos tenido suerte de que en una época en España no se programaba música electrónica, prácticamente música de historia de baile. Prácticamente éramos los únicos que lo hacíamos. Entonces venía muy poca gente de muchos sitios diferentes. Y entonces se hizo ahí un caldo de cultivo en el Florida, donde mucha gente de Logroño, de Zaragoza, de Pamplona, de Tudela, de Barcelona, y tal, venían e interactuaban entre ellos, ¿no? Ellos tenían un lenguaje también propio. Ellos ya empezaban a consumir música de esta categoría electrónica, empezaban a comprar. Y entre ellos había... Se asistía no solamente a una sesión de música, sino que era un pedido de centro sociológico de lo que la música electrónica significaba para ellos, ¿no? Que era salirse del mainstream y entrar en un mundo totalmente desconocido, en el mundo del clubbing, que durante tanto tiempo ha estado menospreciado y dependía de muchas partes del mundo, y descubrir una música y un lenguaje nuevo, ¿no? Un lenguaje de escribir, de actuar, de vestir. Y yo creo que hemos tenido la suerte esta, de estar allí en un punto estratégico, de contar a muy poca gente de muchos sitios. Pese a que los inicios fueron duros, estamos en 2024, echar la vista atrás, quedan cada vez menos discotecas. Y muchas menos de un estilo tan concreto como el de Florida. No, de todas, de todas. Es un producto... Yo siempre, claro, yo siempre cuando hablo con mi padre, cuando he hablado con mi padre, y veía, analizábamos estos cambios, ¿no? Decíamos, esto es que ya no quedan tal, o no quedan cines, porque la televisión, porque el CD, porque no sé qué, tiene tiendas de discos... Entonces mi padre me decía, afortunadamente, ¿no? Porque significa que el mundo va avanzando, ¿no? El mundo va avanzando. O sea, no quedan discotecas, ¿por qué? Porque los jóvenes ahora, afortunadamente, tienen muchas más posibilidades de relacionarse, de cultivarse, de divertirse, viajan más, hacen mucho más deporte, leen más, hacen, tienen programas de visión, tienen streaming para cultivarse o para entretenerse, simplemente. A secondar que las discotecas, las macros, en general, no hablo de la música electrónica, era casi prácticamente el único punto de sociabilización de los jóvenes en una época. No había... La gente no tenía coches, no tenía apartamentos, no tenía dinero para viajar, viajar era carísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, con 30 euros tú te puedes ir a tomar la urlana, que hablábamos antes con Melissa, ¿no? Puedes ir a cualquier lado, un fin de semana por 30 euros, ¿no? Entonces yo creo que entre los móviles todo esto ha hecho, como te decía, que la dosis que necesitan los jóvenes para bailar y para escuchar música no sea, no tiene por qué ser semanal o no porque tiene que ser constante, ¿no? Como era en la época nuestra, en la época de la gente de los 70, de los 80, ¿no? Y ahora, la discoteca queda como una cosa más experiencial y las dosis estas están ya en los grandes festivales. Es decir, la gente joven, yo creo que en lugar de asistir, afortunadamente, vuelvo a repetir, cada semana a una discoteca, que era el único sitio donde podían divertirse, y era el más barato. Tengo que hasta contar que una sesión de discoteca, por muy cara que fuera, 12 euros, estaba a 6 horas, ¿no? Si tú haces el cine que duraba una hora y media, vale 9 euros. Eso era lo más democrático, en el buen sentido, que antes se juntaba más gente, ¿no? Pero esto lo tienen ya, como decía yo, en los festivales, ¿no? Es decir, la gente joven, la parte social la tiene en las redes sociales, es decir, están todo el día comunicándose entre ellos. La parte sexual, en el buen sentido, que ibas a la sesión de casa, a ligar, ya no existe, que tú puedes ligar en cualquier lado, ¿no? No existe, no puedes ir a la discoteca a ligar, ¿no? Y la parte más experiencial la tienen los festivales, de todo tipo. Hay que decir, antes lo comentábamos con vosotros a la comida, ¿no? Ya no hay gente que vaya solo a festivales de electrónica, o solo a festivales de pop, o solo a festivales de reggaetón. La gente, afortunadamente, también tiene más opciones y está más abierta a cualquier tipo de música. Porque lo que vas a buscar es la experiencia, no vas a buscar ver el grupo concreto, que lo puedes ver en cualquier lado, ¿no? Antes venía, yo qué sé, venía Tom Jones, por decir algo, ¿no? Venía, solo podías ver dos veces en España, ¿no? Y ahora no. Y ahora tú, por ejemplo, a Carl Cox, que hablábamos antes, lo puedes ver 30 veces en España, vas a Evita, hasta... Entonces vas a buscar más la experiencia. Y esto ha hecho que las discotecas que han tenido su reinado durante 40, 50 años, han dejado paso a este otro tipo de entretenimiento. ¿Vale? Oye, una pregunta, entiendo si no te quieres mojar, ¿eh? ¿Qué opinas del reggaetón? Te lo decía, también en la comida, ¿no? Y también es una frase de mi padre. No puede haber tanta gente equivocada al mismo tiempo. Yo creo que uno de los problemas de por qué el mundo empresarial del ocio, de la programación musical, del programador musical, no es generacional, es porque los promotores, nos equivocamos mucho, porque normalmente tú te vas envejeciendo con el tiempo, y tú vas envejeciendo también tu marca. Es decir, al final tienes la tentación de programar o seguir programando lo que a ti te gusta. Es una tentación. Entonces no te das cuenta de los cambios, ¿no? O sea, no te das cuenta de que la gente va evolucionando, para bien o para mal. Yo siempre digo que va evolucionando para bien, porque el reggaetón no se va a acabar el mundo con el reggaetón. Después del reggaetón vende otra cosa, ¿no? O sea, hay que decir, no, afortunadamente, es otro paso más. Entonces, yo, a mí particularmente, y yo te decía, y no es una guía, ¿eh? Porque ya va bien que a mí no me guste. A mí no, no es que no me guste. No lo entiendo. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Pero veo que la gente disfruta mucho, sobre todo la gente más joven. O sea, yo voy a mucha más joven. ¿Y por qué? Yo creo que es porque hay una letra, hay una melodía, hay una letra que la gente se la puede aprender, sobre todo las chicas más jóvenes, los chicos más jóvenes, y la pueden tatarear. Y encima eso que antes parecía una cosa de las folclóricas, ¿no? Es moderno, ¿no? Le han puesto un ritmo también electrónico, unas bases muy marcadas y tal, que las puedes seguir fácilmente, es muy sencillo de bailar, no tiene ningún tipo de complicación, y es muy comercial, es muy entendible, ¿no? Y esto es lo que te decía, quiero decir, pues bueno, no puede haber tanta gente, ahí te digo, a mí no me gusta, pero no estoy en contra del ritmo, ni muchísimo menos. No conforme con la discoteca Florida, decís hacer una apuesta aún más arriesgada, que es congregar a gente a bailar en pleno desierto de los Monegros. Esto también es una... Allá por el año 1992. Sí, esto también proviene de una insatisfacción personal. Yo os explico, porque además eso no es mérito mío. Fuimos a Manchester, en el lugar de fuimos a Manchester, precisamente, Tony Wilson nos invitó a Hacienda, que era el club de los New Warders y de los Monkeys, un grupo de pop muy famoso. Y entonces de allí nos llevaron a una rave y en Manchester, en las afueras de Manchester, en un bosque, acabamos la actuación de los New Warders y fuimos a una rave. Y vino la policía, eran tiempos de la margarita, era cuando el tecno, sobre todo las raves y las tecno y tal, estaba como muy prohibido. La gente tenía, como ha tenido siempre, la clase política, la clase política ha tenido la equivocación para mí de intentar unir siempre, relacionar siempre drogas con música, todos tipos de música. Quería hablar desde el vals, que estaba prohibido mucho tiempo, porque bailaban juntos, hasta los boleros, hasta el jazz, hasta el rock and roll. Siempre ha habido una... Y entonces, había una incomprensión y se asociaba rápidamente lo que era electrónica con el éxtasis. Y estuvo muy perseguido, como te decía, yo he ido a muchos raves en mi vida, porque la insatisfacción esta mía me ha ido a buscar cosas muy complicadas. Nunca hemos ido a festivales comerciales, hemos ido siempre buscando lo más underground, lo más prohibido, porque creo que es la cuna, es la semilla donde salen las cosas después que triunfan a nivel de producto de entretenimiento. Y fuimos allí y cuando acabó la rave, lo pasamos mal, la policía, Cruz me dijo, esto lo hemos de hacer en fraga. Esto que hemos pasado, ahora lo hemos de hacer en fraga. Y yo le dije, bueno, vamos a estar en fraga, pero lo vamos a hacer. ¿Y dónde? En la finca de tu tía abuela. Tenemos una finca y tal, que era además la finca donde empieza el libro, la novela. Y ya me acuerdo que íbamos a fraga y estaba mi tía Joaquina que tenía 90 años y le preguntamos, le dijimos, oye tía, es que tenemos una idea, no sé qué, queremos que nos dejes en el monte porque queremos hacer la finca, queremos hacer una rave, un festival y tal. Y bueno, primero pensó que estábamos locos, pero después, cuando seguimos insistiendo, ya se lo tomó un poco más en serio, nos dio el permiso y así empezó. O sea, realmente empezó gracias a María Cruz, a mi mujer, con muchas cosas en mi vida, que es gracias a ella. Y era mucho más moderna que yo y sigue siéndolo. María Cruz era una persona muy adelantada a su tiempo, a pesar de ser da Insa, que es da Insa, pues tenía ideas bastante más adelantadas que en este caso encoberto yo y quitas la gente más de Fraga, ¿no? Y así lo hicimos, y poco a poco. ¿Cómo fue, Juan, ese primer Monegros de ser festival? Bueno, pues como has de contar que estamos hablando de una época en que no había ningún festival, no existían los festivales. ¿No había la red social? no había nada de eso. Entonces lo que hicimos es, nosotros ya programábamos música electrónica, entonces nos inventamos un pasaporte, que era un pasaporte soviético con estrellas, con el auxilio y el martillo, una cosa, muy también, después de la caída del muro, estaba un poco de moda toda esta estética así rusa, ¿no? Estética dictatorial rusa de la época de Lenin y Stalin, y montamos un pasaporte, montamos unos show, un performance, con cinco o seis personas vestidas con uniformes, que los hicimos expresamente con uniformes rusos de la época, los pusimos en la puerta de la discoteca, y entonces en el pasaporte estaba un plano, hecho, un plano, un esquema, de donde también lo hacían los raves de Europa, esto está copiado, los raves, los raves has de contar que como no había publicidad ni promoción ni había existido nada, eran unos folletos que normalmente se distribuían en los pocos clubes que había y sobre todo en las casas de discos, ¿no? En las casas de discos y allí dice, hay una raíz en tal sitio y tal, nosotros hicimos lo mismo, entonces invitamos a toda la gente que había asistido a Florida a un desayuno en la finca de las Peñetes, que está a 12 kilómetros de Florida, a comer costillas o sardinas o las dos cosas, no sé, entonces allí nos juntamos, ni permisos ni nada, claro, era una finca particular y era una invitación particular, como si hicieras una fiesta de cumpleaños y nos juntamos 300 personas, ¿no? Y bueno, 300 personas, un pequeño grupo electrógeno, me acuerdo que subimos los altavoces y los platos de la disco, no, mientras subía la gente nosotros subíamos los platos y algún altavoz y el grupo electrógeno y tal y bueno, así empezó, una costillada, vaya, una fiesta con amigos. Lo que sabrá, 70.000 personas es que se meten en monedros. Sí, pero lo bonito no es la cifra, lo que decíamos también, lo bonito es la procedencia, ¿no? Siempre digo que cuando tienes un local público, sea cual sea, me da igual, lo bonito es que no venga mucha gente sino que venga lo que te decían desde el Florida, ¿no? Que venga gente de muchos sitios o muy poca gente de muchos sitios, siempre es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de tener la experiencia, por ejemplo, monedros, de tener el espacio natural que son monedros, ¿no? El cártel, los escenarios, todo, encima hay una interrelación entre gentes de distintas tribus y distintas procedencias y esto es lo que enriquece al festival. En el festival, lo hablábamos, antes no dura 24 horas, para mí el festival de monedros, y algún otro festival también, pero tú cuando das un festival experiencial empieza cuando tú decides ir a monedros, empieza, ¿no? Decías, oye, y normalmente empiezas siete, ocho o nueve meses antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora llevamos vendidas ya casi 30.000 entradas para el festival y faltan cinco o seis meses, una cosa así, Antes era impensable. Entonces, ahí empieza la experiencia, cuando tú juntas con los amigos, oye, vamos a ir, a ver cómo vas ahí, qué tipo de calzado vas a llevar, yo me voy a llevar esto y la mochila y no sé qué, a prepararlo. ¿Y cuándo acaba? Acaba cuando, al cabo de un tiempo, lo puedes contar, ¿no? porque encima, como es una cosa bastante épica, tú lo sueles exagerar la experiencia que has tenido, ¿no? Es decir, tú le das armas al relator de la experiencia para que les cuente a los que no han estado en esa experiencia, en ese lugar, un arma de distracción, también de entretenimiento. Tú no estás muy, espera que te contara lo que es monedros, ¿no? No es llovió, hizo viento, hizo lo que me comentabas tú a la hora de comer. Hoy estamos a 40 grados, no sé qué, yo con Joaquín Cabos, que es el director del festival. Yo, perdón, Juan, tengo una camiseta que resume muy bien eso, que es yo sobreviví al Monegros. Sí, eso fue una idea mía porque hicimos una, cuando dimos el salto ya a las 30.000 personas, no estábamos preparados y montamos una caravana que llegaba casi a Fraga, 15 kilómetros de caravana. Y fue curioso porque me di cuenta de una cosa porque además, con Cruz, porque era imposible llegar a Monegros, era imposible. Entonces nos dedicamos a andar y a disculparnos a través de los coches, ¿no? Oye, perdonad, pero nos ha pasado esto, no estamos preparados y tal, porque siempre me ha gustado mucho dar la cara, ¿no? Siempre que he podido dar la cara. Me ha gustado mucho estar en primera fila a mí y dar la cara y explicaciones y enterarme. Y nos dimos cuenta de que había surgido en la caravana esa un festival alternativo. O sea, la gente no estaba enfadada. La gente había abierto sus maleteros, había sacado sus mesas de camping, había sacado sus altavoces, sus aparatos de música y habían montado un festival, un festival paralelo de precios en la cola, ¿no? Y entonces eso a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Pensar, pues, de los jóvenes, ¿no? De la capacidad de los jóvenes de la asistencia a lo que es perderse un día de entretenimiento, de marcha, de hedonismo, de pasarlo bien, de disfrutar, de todas estas cosas que a la gente más mayor, ya soy muy viejo, ¿no? Pero que a la gente más mayor nos frena, nos dice, usted no que llueve, o no que habrá mucha cola, o no que hace mucho calor, esto es lo que les motiva a la gente joven. Realmente, lo que a ti te desmotiva como persona mayor es lo que les motiva a la gente joven. Y volviendo a todo Joaquín Cabos, que esto resuma un poquitín la pregunta que me has hecho, me decía, Juan, lo mejor que nos puede pasar a Monegros, la mejor publicidad es que cuando se acabe el festival la gente diga, no volveré más. Esta es la mejor publicidad, ¿no? De decir, qué mal lo he pasado, pero qué ganas tengo de que vuelva a Monegros del año que viene. Ya va descontando los días en el calendario para el año que viene. Sí, porque todo lo que hace se pasa realmente mal, pero bueno, se pasa mal, y realmente, pasa un poquitín la primera pregunta que me has hecho, ¿no? Cuando tú estás pasando mal porque hay una ventolera, porque es cuando haces más amigos, ¿no? Es cuando ves, oye, uno que te ayuda, uno que no sé qué, espera que te... O sea, yo un año me acuerdo que hubo una ventolera de estas de 100 kilómetros por hora, hablo ya de mucho tiempo, en 2000 creo que fue, En 1999-2000. Y la gente estaba alucinada con la ventolera. O sea, yo, primero no se fue nadie del festival, acabamos todos, al día siguiente eran todos, bueno, otro día que Jeff Mills que vino tuvo que pinchar con las tapas de los tocadiscos puestas del polvo que había, ¿no? Y lo que para nosotros fue un desastre, sino una inclemencia meteorológica que deslució el festival, realmente fue lo que más se comentó después en el festival, ¿no? La gente lo comentaba, oye, que la ventolera, pues conocía a un tío que no sé qué, y yo me perdí y me pasó esto y tal, Entonces es un festival extremo, es una experiencia extrema, socamos también de la música ahora que está de moda el hard tecno, ¿no? Que una sesión de hard tecno, y decir, bueno, hasta estar preparado para aguantar una sesión de hard tecno, ¿no? Pero no deja de ser experiencial, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, no es una sesión de música electrónica normal, es algo más, te puede gustar más, menos, pero es, yo resistía a una sesión de hard tecno, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Yo resistía a eso, ¿no? Oye, hay un parón en el Monegros y de repente sale como de la auténtica nada con una fuerza espectacular la marca el Ro. Y es que te cuente cómo nació, ¿no? ¡Venga, no! ¿Quién fue la cabeza pensante, la brillante idea? No, yo te explico y no me quiero... Digo porque voy sacando el... para anotar ideas. No, son cosas curiosas también, ¿no? Y no me quiero apropiar del mérito porque lo tienen mis hijos, ya. Pero sí que me quiero el propietario del mérito de empezar, ¿no? De cómo empezó. Y empezó, tenía... Estaban a punto de cerrarnos la discoteca de Barcelona. Bueno, cerrar, perdonan, me equivoco. De cerrar a nosotros, perdona, porque no funcionaba demasiado bien. Quisimos hacer una copia de Florida y tal y no funcionó bien. Y entonces yo un día, antes de cerrarla, estábamos en casa reunidos los cuatro, cuando vivían mis hijos con nosotros. Y les dije, oye, como vamos a cerrar la disco, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una propuesta musical en horario matinal, un after hours, ¿no? Un poco más distanciado de lo que es la noche y tal, pero bueno, en definitiva era un after hours, que era también muy transgresor, era una cosa, un after hours, suena mal, ¿no? Usted va a nacer como si fuera, y por qué la gente no podía ir a bailar de día, ¿no? Pero bueno, era transgresor, ¿no? Es decir, vamos a hacer un after y nos lo cerrarán. Pero bueno, a menos no cerremos nosotros, nos cerrará el ayuntamiento. Entonces dimos el after y Cruz y yo dije, bueno, mis hijos también dijeron, oye, vamos a animar un poco, era de día, era una sala libre, una parte muy pequeñita, cerrada, pero la mayor parte era libre. Y dijimos, oye, ¿para qué no? Les damos, vamos a animarlo un poquitín, ¿no? Con el sol y tal. Entonces dijimos, vamos a coger una especie de cotillón, el típico cotillón de fin de año, y vamos a dárselo a la gente. Entonces me acuerdo yo que durante mucho tiempo, mucho tiempo, muchas partes, cuatro meses, íbamos Cruz y yo para las mañanas a los chinos, en buen sentido, a las tiendas de chinos de Badalona y comprábamos, llenábamos el coche de productos chinos, desde matasuegras, sombreros mexicanos, artilugios, de esto de confeti, llenábamos el coche, llegamos a la disco y cuando salía el sol, era un momento mágico, nos inventamos, mis hijos ya, una marca que era Circo al Sol y empezábamos a tirar todas estas cosas y a dárselas a la gente y tal. Y vimos que era una forma que usaban esa gente de interrelacionarse entre ellos. O sea, no usaban el abanico ni el sombrero, no lo usaban ellos, sino que lo daban a los demás, ¿no? A la chica de turno que les gustaba, o sea, o a los amigos, oye, vamos a hacer interactuaban entre ellos, ¿no? Y empezó así y se fue a la semilla del roux. Lógicamente, después nos empezamos a complicar mucho más, ¿no? Dijimos, oye, vamos a intentar que esto, que ha nacido un poco esporádicamente, vamos a profesionalizarlo un poco más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a montar pequeños escenarios, por decirlo, temáticas íbamos a hacer cosas diferentes, una cosa diferente cada sábado, ¿no? Un sábado era el circo al sol, el otro era la fiesta de la espuma, el otro era no sé qué, pero lo íbamos tematizando, ¿no? Eran tematizando con vestidos, entonces ya Juan dijo, oye, vamos a meter actores entre el público para que el propio actor interrelacione con la gente y los que sean más tímidos les vayan enseñando ellos sin que ellos se enteren cómo se hace esto, ¿no? y así empezó. Actualmente, para que os hagáis una idea, los que no conocéis la marca, estamos en más de 50 países, hacemos unos 140 espectáculos cada año, trabajamos unas 300 personas fijas al año y unas 3.000 y pico en verano más y hacemos unos 20 espectáculos diferentes, ¿no? Esto es porque es un poco la proyección de lo que os he contado de los chinos de Badalón a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es otro espectáculo diferente, es diferente, es también muy provocador porque además mezclamos música electrónica con este tipo de fiestas que es más como una macro fiesta de cumpleaños, como una noche y fin de año, ¿cómo sabes? Es una mezcla extraña, explosiva, que a nadie, cuando empezamos a contratar, por ejemplo, a Jeff Mills, se nos hubiera ocurrido mezclar a Dizio que es de música electrónica con Confetti, que es la marca de la casa de Confetti, tiramos toneladas y toneladas de Confetti. Tienes un buen descuento en Confetti ya, ¿no? Lo compramos, antes lo comprábamos en los chinos y ahora lo compramos en las fábricas con contenedores en China directamente. Madre mía. Sigue cosechando éxitos el ROW, vuelve el monedor de ser fiesta, una gran noticia para todo el mundo y además se va a volver, creo que fue en el año en la pandemia o en el año siguiente y se tuvo que retrasar. Sí, en la pandemia tuvimos que suspenderlo también, parece que era el año 21 o el 22, perdón, tuvimos que pararlo, no, en el 21. Tuvimos que, no nos lo permitieron hacer por cuestiones de la pandemia y lo hicimos en el 22 y en el 23. Pero, tú ya llevabas unos años escribiendo bailar en el desierto. Y así como, ya ves lo que pasa que yo hago como, yo soy bastante, a pesar de que mi vida es un poco caos, soy bastante ortodoxo, ¿no? Y cuando lo analizo, digo, entonces ya soy padre, ya soy abuelo, ya me he retirado y tengo que escribir, ¿no? Es un poquitín lo que se dice que se va a hacer en la vida, ¿no? Y sin quererlo, lo he hecho, ¿no? Entonces, cuando tenía tiempo, pues escribí las memorias de la familia, ¿no? No quería escribir una novela, quería escribir las memorias, ¿no? Pensando que mi tatarabuelo había empezado en un café pequeñito con un gramófono, con un fonógrafo después, había creado la primera cantina musical en Fraga, todo esto lo fui averiguando a través de mi madre, de mi bisabuela, que también convive mucho tiempo conmigo, con mis abuelos. Entonces, hice una, un, un, todo hecho así, perdón, un manuscrito de unos 1800 folios y un día se me ocurrió mandar el manuscrito a dos editoriales, a Planeta y a Random Pinguin House, que es Grijalvo, ¿no? Que es una de sus marcas dentro de Random Pinguin. Y al cabo de, de tres días, me contestaron los de Grijalvo. Y, también es una anécdota curiosa, ¿no? Y me dijeron que quiere hablar conmigo y hemos recibido un manuscrito y queremos hablar contigo. Y lo primero que se me ocurrió a mí estaba en Suiza, en un espectáculo. Y les dije, oye, lo primero que hago es felicitaros porque, por la rapidez, ¿no? Porque digo, oye, a un tío que no es autor, que no ha escrito nunca, es casi inverosímil que os escriba, os envía unos manuscritos y me contéis eso al cabo de tres días, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Qué habéis visto? Dicen, no, no, es más sencillo. Es que la becaria que tenemos, que es la que selecciona los manuscritos que recibían, que son 200 diarios, es una cliente vuestra de Florida. Chica. Y entonces, sí, nos había, pasamos al primer filtro automáticamente, que sin ella no lo hubiéramos pasado, seguro, y lo pasaron directamente como si fuera una decisión de la becaria y cayó en manos de las jefes editoriales que era Cristina Castro y Ana María Caballero y Ana Llaras. Y me llamaron y tal, entonces fui y entonces me dijeron que era tan interesante no quiero pecar de pedantería, pero que era, porque realmente no es una historia mía, es una historia de mi familia, que era tan interesante la historia que daba pie para una novela, ¿vale? No querían que fuera un ensayo de mi vida ni autobiografía, sino que fuera más entendido, claro, y lógicamente ni me lo había ni me lo había imaginado que podía hacer una novela, por eso tardamos tanto tiempo, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho porque la diferencia entre la novela y el ensayo o la autobiografía es que la novela al ponerle ficción resulta mucho más entretenida, ¿vale? Es mucho más amplio el nicho de mercado, ¿no? Porque puede ser igual, te puede gustar la música electrónica o no, o te puede gustar la música, pero realmente lo que estás leyendo es un nuevo producto de entretenimiento, que es algo de ficción, ¿no? Y es lo que me gustó más, estuvo cinco años novelando, que lógicamente me dijeron ellos, oye, no podemos hacer una novela, tenemos que hacer dos, porque no da para... Y después también una anécdota curiosa, que es que nos han pasado muchas cosas, no a mí, a toda mi familia, porque el mundo de la noche es complicado, que había muchas cosas reales, que ellas me la quitaban, ¿no? De la escaleta, cuando haces la escaleta, este capítulo no lo podemos poner. Dice, hombre, este capítulo es una cosa interesante y tal, que no, pero es que parece ficción. Entonces, el lector pensará que es ficción, de tan interesante, de tan estrambótico en el buen sentido, ¿no? de la palabra. Y así fue, escribí la novela. Primero escribí, que os lo he enseñado antes, a Lisa y tal, y a ti, un cómic, que es de lo que estoy más satisfecho, que es una novela gráfica, que son 200 páginas a todo color, explicando la historia de nuestra familia, que es la historia del entretenimiento, la historia de la música, la historia de los locales, no solo nuestros, sino que hablo de lo que pasaba en Nueva York, de lo que pasaba en Holanda, desde el Sound Factory de Madonna hasta el Cotton Club de los años 20, ahí en Harlem. Es una historia muy bonita, son 200 páginas de todo color, hechas por un ilustrador catalán, hechas, guionizadas por un guionista del jueves, una cosa que es una obra de arte, y lo publicamos, yo creo, que el mes que viene estará ya en Amazon, para que la gente lo pueda comprar, porque esto sí que es un libro de sobremesa, lo hagamos un poquitín, que no es un cómic, no es una novela, es un libro para tener encima de una mesa, y ver, no la historia de la familia, Arnau, que a mucha gente no le interesará, y es lógico, sino de cómo ha evolucionado el entretenimiento, que es lo bonito de nuestra historia, cómo ha empezado desde que simplemente había una partida de cartas, que eran los naipes, que era la única forma que tenía la gente de entretenerse en los años 1860, 1870, sobre todo en los pueblos, hasta ahora, hasta lo que es el streaming, lo que es internet, las plataformas, todo esto, no ver la evolución de todo esto. Eres padre, eres abuelo, Juan, ¿cómo ves esas generaciones, esa vía nueva que llega a algo que tú has hecho prácticamente de cero? ¿Cómo ves lo que viene por detrás? Lo veo bien, lo veo con mucha ilusión, también te voy a contar una anécdota que también te va a resumir un poquitín, te voy a contar dos, una referente al baile, yo, a lo que me decía esto de cómo veo a mis nietos, el otro día estábamos, hace 15 días no más, mi nieto y mi nieta que son hermanos, estábamos jugando allí, jugamos a un juego que se llama Lobo, entonces uno hace de Lobo y los otros tal, y nos tapamos con una manta y estaba yo con la nieta, con Noa, y nos tapábamos, y entonces Juan, el nieto, hacía de Lobo y nos llamaba allí en la cama, vamos, soy el Lobo y nosotros le contestamos, pues no, no podemos abrirte, y Juan me dice, pues si no me abrís, os cortaré el wifi, y me hizo pensar, y mi nieto tiene 5 años, y me dijo, ¿cómo ha cambiado? y me dijo, y el cuento del Lobo y de la de esto, y me dice, si no me abrís, os voy a cortar el wifi, y me hizo pensar, me hizo mucha gracia, esto es una anécdota, y después la otra, que es la, que es como acabo yo muchas de las presentaciones que hago, no digo que estemos acabando, pero es que Javier Regas, que era un genio, era un diseñador catalán, que nos diseñó los dos clubes, la discoteca Florida, tres o cuatro cosas que hemos hecho, y mi padre, yo tenía 15 años, lo recuerdo, y hacíamos la primera discoteca, y mi padre le preguntó, oye Javier, vamos a ver, esto que estamos haciendo está muy bien, nos va a costar una fortuna, ¿tú hasta cuándo crees que durarán las discotecas? le pregunto, y Javier, que era un visionario, me dijo, mía Juan, no te puedo decirlo cuándo van a durar las discotecas, pero lo que sí te garantizo, es que la gente dentro de 100 años, seguirá bailando, y así ha sido, ¿no? no ha pasado 100 años, pero ¿quién le iba a decir a mi abuelo, a mi tatarabuelo, o al propio Javier Regas, que llegaríamos a bailar en el desierto, que va en el Monegros, ¿no? o que bailaríamos en la Plaza Mayor de un pueblo, ayer leía que está Calcox en la Plaza de España de Sevilla este verano, ¿no? o que en IFEMA serían, en IFEMA de Barcelona serían festivales de museo electrónico para bailar, o que en la nieve, en Andorra, habría un snow road durante cuatro días, ¿no? ¿quién? por esto decía antes de las discotecas, afortunadamente las discotecas son una parte más de todas estas cosas, de estos satélites donde la gente, la gente joven, puede seguir socializándose y bailando, ¿no? pero simplemente una más, no la única. Pues yo creo que la historia da para mucho, hoy lo presentas en el Teatro Olimpia, este libro, un libro que pueden adquirir, me imagino que a veces en librerías en Amazon. Sí, si queréis, en Amazon y en todas las librerías se da, pero en Amazon y en muchas plataformas. Un libro escrito en Ainsa, por cierto. Sí, casi todo en Ainsa, prácticamente en Ainsa, enfraga un poquitín también porque voy mucho a ver a mi madre, pero obviamente en Ainsa porque mi mujer es de Ainsa, toda mi familia más cercana a estos momentos porque la de Fraga poco a poco la hemos ido perdiendo pero la familia más cercana a mía que es la familia de mi mujer están todos en Ainsa y yo he pasado mucho tiempo y estoy pasando mucho tiempo en Ainsa en la pequeña casita que tenemos allí y allí me inspiraba mucho y sí, lo he escrito allí y allí me inspiraba mucho además tenía a mi mujer al lado de Maricruz que me iba rectificando y también cuando iba a Fraga pues también lo he comentado con mi madre que tiene 95 años pero que tiene una clarividencia increíble entre las dos las dos mujeres he hecho un libro yo con dos correctoras con dos chicas con dos mujeres muy potentes a mi lado que son mi madre y mi mujer que me han en diferentes campos me han ido corrigiendo lo que yo hacía de lo cual estoy muy satisfecho el libro lo firmo yo pero podría estar firmado por los tres tranquilamente Juan, el día que faltes como te gustaría que te recordarán yo he escrito el libro eso ya eso ya por lo menos no el libro es una cosa yo creo que he dejado el cómic eso es lo que os decía antes a Melissa y tal y a ti que es lo que lo que más me gusta lo que tengo más ilusión de la vida es tener una novela ilustrada explicando la vida es decir yo me imagino a mis nietos cuando alguien les pregunte quién sois y de dónde venís que les puedan dar la novela ilustrada y que les puedan decir esta es mi familia esto es lo que creo de lo que puedo estar más de todo lo que he hecho en la vida yo creo que es lo que lo que más huella va a dejar fíjate y a partir de eso me formule la última pregunta y viendo la cabeza que tienes es y ahora qué a partir de ahora qué qué va a ser lo siguiente bueno estoy haciendo la segunda parte de la novela que no es poco y después esto ya pero esto es un poco ya no es ego pero yo creo que es una historia muy bonita y quizás es muy romántico es lo que os voy a decir o quizás es demasiado didáctico pero yo veo que es una historia para hacer un musical pero no musical para hablar de la familia sino yo creo que lo que tengo a la cabeza es explicarles a las nuevas generaciones porque si no pasará es decir os contamos antes nadie se acuerda de nada vamos a demasiada velocidad del teléfono móvil y yo decía el tiempo no es el reloj sino que es ya la forma en que mueves el móvil las pantallas pasar de pantalla parece que pasas de una pantalla que está muy de moda decir esto y que no te acuerdas de las otras pantallas parece que siempre esperas la siguiente pantalla pero no te acuerdas de las anteriores y yo creo que un musical basado en la historia de una familia que explique como la gente se ha divertido en los últimos 150 años con los diferentes tipos de música lo que ha significado los cambios sociales la forma de relacionarse los jóvenes las parejas como se forman los matrimonios como es decir todo este tipo de cosas que da para mucho desde los últimos 150 o 200 años con todos los tipos de música que ha habido de la música de baile yo creo que esto es alguien lo hará yo creo que alguien lo hará porque esto es de las cosas que hablábamos antes por ejemplo de cuando hablábamos de qué han de subvencionar las autoridades han subvencionado este tipo de cosas no me refiero a esto me refiero a cosas didácticas a cosas que no pasen de moda a cosas que hagan reflexión a la gente joven que lógicamente seguirán ellos con sus historias con sus redes virtuales sus gafas virtuales todo lo que viene ahora inteligencia artificial todo esto nuevo de hecho han empezado ya con esas gafas esto es una locura pero lo que a mí no me gustaría es que mis nietos que no lo van a hacer mis nietos pero que la gente joven no supiera cómo hemos llegado a las gafas la historia claro yo me divierto con las gafas pero para llegar a las gafas ha tenido que pasar todo esto todo esto ha tenido que pasar y esto es lo que creo que tendría que estar subvencionado protegido porque no es una obra solo de entretenimiento sino es una obra didáctica dar valor no a las gafas sino a lo que ha pasado antes de llegar a las gafas eso es un poco lo que tenemos la obligación solo eso no pido nada más de los que ya somos mayores los que nos vamos de dejar este tipo de herencias no os olvidéis de que el mundo ha nacido con el wifi no ha nacido con el wifi el mundo ha nacido con una vela con las velas o con los candiles para que la gente pudiera jugar a las cartas así ha empezado el entretenimiento ¿podríamos zorrar la entrevista con una frase si llegara el fin del mundo que te pillara bailando en el desierto? no hombre es una frase mítica que te pillara bailando en el desierto hombre el fin del mundo no me gustaría que sucediera porque lo pasaría muy mal yo allí porque además aún sigo yendo no pinto nada pero sigo yendo y me gusta entonces hasta imaginarme un monero con el fin del mundo no me gustaría pero sí que me gustaría cuando llegue el fin del mundo que te pesque bailando o siendo feliz que es lo mismo siempre digo que es el único entretenimiento en que tú no puedes disimular que eres feliz todas las personas que bailan por fuerza en ese momento determinado son felices tú puedes estar en el cine puedes ver un obra de teatro puedes estar y no ser feliz pero tú cuando bailas yo creo que es la exaltación de la felicidad no es el momento en que tú explotas el hedonismo el que saca las energías en que ese momento como sea de la forma que sea pero tú eres feliz pues esa sería un poco la idea pues Juan te quiero agradecer este rato que hemos estado charlando hablando un poco de historia de libros de música de baile que sea todo un éxito que el cómic sea desde luego un gran éxito que sigáis cosechando grandes éxitos porque la gente trabajadora se lo merece vosotros lo merecéis y gracias por haber gracias a ti gracias a ti gracias por la comida que hemos hecho gracias a a tu mujer Melisa Larisa perdona es que lo he dicho todo el rato mal es que es un hombre Larisa muchísimas gracias me has inspirado muchísimo de verdad no la veis los espectadores pero tenemos que tratar y es aparte de realizadora yo creo que es una de las mejores consejeras que Luis puede tener de verdad os lo digo Larisa muchas gracias me has enseñado muchas cosas en la comida y ya te digo será la última vez que hablemos Juan un fuerte abrazo muchas gracias gracias Luis y hasta aquí el programa de hoy de la tarde de Huesca regresamos el lunes a las 7 de la tarde aquí a la tarde de Huesca en Alto Aragón Televisión y en Radio pasen buena tarde adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.